Para ti Sagitario, que agitamos las malas vibraciones, va Avientes a lanza, lánzate a cambiar las cosas Fíjate que últimamente has estado el gruñendo con gente que te quiere Ya sabes, ¿no? La hermana necia, el hermano necio, el jefe necio Todos para ti son requetenecios, va Y crees que el universo está en contra tuya Pues no, quítate esas cosas Ahora sí que el necio eres tú Quita las malas vibraciones Viene una cosa importante, económica, una ventaja maravillosa Yo sé lo que te digo Pero a través de ser más calmado, acepta a la gente tal y como es No siempre usted tiene la opinión, ni la decisión, ni es el todólogo del zodiaco Así es que aprender a escuchar, que es bien importante Y aceptar, corregir tus errores, te va a hacer más sabio Querido Sagitario